Mi nombre es Tañana Huancatorcez, pertenezco a la carrera de trabajo social de la Universidad Pública del Alto y al día de hoy les voy a presentar a María Barzola, fundadora de una saga de luchadores mineras. Poco se sabe de María Barzola, la heroína de la masacre de Catavi del 21 de diciembre de 1942 en Potosí. La leyenda la recuerda envuelta en una bandera de color a la cabeza de una columna de 8.000 mineros enfrentando la metralla del ejército en La Pampa, que años después llevaría su nombre. María Barzola se incorporó al trabajo de la minería como Pagiri, tras la muerte de su esposo, un trabajador de apellido Cueto. Su nombre aparece en un solo documento oficial de la época. El informe que envió dos semanas después el coronel Luis Cuenca, comandante de la tropa represora, al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor con la lista de 19 muertos, en la que María Barzola figura en el último lugar. La represión fue respuesta del gobierno de Enrique Peñaranda de 1940 a 1943 a la demanda de aumento salarial y el mantenimiento de los precios de la pulpería formulada por el sindicato de Catavi. La empresa Patiño rechazó el pedido y solicitó al ejecutivo imponer el orden y evitar la huelga. Peñaranda movilizó otras tropas con destino a Catavi y declaró a un CIA y Yayagua dentro de la jurisdicción militar. Los militares se habían parapeteado a la altura del kilómetro 4 de la carretera de acceso a Catavi, frente a una pampa descubierta, donde esperaron a los mineros de siglo XX y un CIA que marchaban en tres columnas. De pronto, entre el alarido de las mujeres y el grito de protesta de los hombres, cayó la lluvia de plomo y fuego, según el periodista y escritor Víctor Montoya. María Barzola, quien estaba en la fila de vanguardia, haciendo flamear la bandera tricolor y arregando contra las tropas dispuestas a combatir la pampa en un baño de sangre, fue la primera en caer abatida por las balas, envuelta en la bandera nacional y la mirada perdida en el horizonte. La cruz, plantada en medio de la pampa, recuerda su gesta. En su honor, el entonces presidente Víctor Paz Estensoro firmó en ese momento, en el mismo lugar, la ley de nacionalización de las minas en el 31 de octubre de 1952. La presencia de las mujeres mineras en las diferentes luchas de los mineros bolivianos le dan sentido a la fuerza. María Barzola, inmolada en las pampas que ahora llevan su nombre, es un símbolo de convicción, consecuencia y valentía. A la cabeza de la marcha sabía que arriesgaba su pellejo, no dudó en ofrendar su vida por la causa de mejores salarios a favor de sus compañeros mineros mal pagados por el patiño minas. Hoy en día, ese campo regado de sangre de mártires que se llama en el campo de María Barzola y el 21 de diciembre se conmemora en Bolivia el Día del Minero. En honor a María Barzola y a todos los trabajadores y trabajadoras bolivianos. María Barzola, en justo homenaje a la mujer que entregó su vida a la causa de los mineros que pugnaban por liberarse de las cadenas imperialistas, conscientes de que era posible construir una sociedad más justa y democrática. Con todo, me consuela la idea de saber que en esa pampa arida y pedregosa pasó a las anales de la historia con el campo María Barzola. Y que el 21 de diciembre de cada año se conmemora el Día del Minero en honor y memoria de los caídos de la masacre de Catavi.